Septiembre ha marcado los ampetrinos en cuestión de inseguridad, y es que tan solo en lo que va del mes se han registrado tres ejecuciones en distintos puntos del municipio. El primero de los ataques armados se registró el pasado 2 de septiembre en el cruce de las calles Río Missouri y Calzada San Pedro, al exterior de una tienda de conveniencia. En este sitio fue ultimado a balazos Daniel Eduardo López Acosta, de 39 años de edad, quien era escolta privado de un empresario y trabajó como policía estatal y del municipio de San Pedro. Como parte de la estrategia por parte del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, se anunciaron filtros de seguridad en las entradas y salidas del municipio. Sin embargo, poco o nada han apoyado a bajar la oleada de ejecuciones registradas. Una semana después, el 12 de septiembre, se presentó otro hecho violento en el cual una persona fue ejecutada en la zona centro del municipio. La persona ejecutada fue identificada como Orlando Eliud Torre Rocha, de 46 años de edad, quien contaba con antecedentes por narcomenudeo en el 2015 y robo en el 2016, además de ser identificado como expolicía de Santa Catarina hasta el 2006. Tras esta ejecución, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, aseguró que dichos hechos delictivos estarían ligados. De momento, la última de las ejecuciones se registró apenas este lunes 18 de septiembre a plena luz del día en un estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Gómez Morín. En este lugar fue asesinado a balazos un hombre mientras que su acompañante resultó con heridas de bala y trasladado a un hospital para su atención médica. Ante estos hechos delictivos, todo parece indicar que el título del municipio más seguro de México que ostenta San Pedro Garza García se encuentra en medio de las balas y la violencia. Telediario Fabricio Gallegos.